Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento Tú me alimentas los cinco sentidos Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida pero a tu lado Bebiendo tequila de cualquier brazo, rompiendo la fila si tú te vas Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabajo De todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo, eres tú de acá Solo contigo, oh oh, solo contigo, oh oh, solo contigo, oh oh, solo contigo, oh oh Perdí mil trenes en la estación, cambié de nivel, subí un escalón Y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban